El escritorio de tu celular no es un lugar donde se ponen iconos que son accesos directos a tus aplicaciones sino que tu celular es un lugar donde encuentras información viva de tus redes sociales por ejemplo Por ejemplo acá está gente, eso tiene unos hoops que están centrados en temas entonces por ejemplo este hoop que está acá está enfocado en mí específicamente y me dice lo que está pasando en mis redes sociales Mi nombre es Soraya García, yo soy líder de una comunidad de desarrolladores que se llama Avaned y tengo 29 años Windows Phone está centrado en un concepto que se llama Metro El estilo Metro es todo lo que vas a ver de las aplicaciones de Windows Phone la tipografía, el movimiento, la autenticidad Eso es un estilo que se inventó Microsoft para este sistema operativo con el fin de cambiar el paradigma de la interacción con el móvil Es el hecho de que los desarrolladores dejen de enfocarse a que estos son accesos directos sino que se comuniquen con el usuario y que no te hagan abrir la aplicación sin necesidad sin necesidad sabiendo que te pueden mandar notificaciones El éxito de una plataforma para móvil es que su tienda tenga muchas aplicaciones disponibles para los usuarios Estos son mis favoritos, yo puedo ir a este donde están todos por letra Te los ordenan, entonces tú sabes el nombre de tu aplicación, vas específicamente a esa aplicación Entonces cuando yo anclo la aplicación al menú de inicio, ella se vuelve un tail a K Con los nuevos cambios que están teniendo las plataformas de Microsoft que son las más comunes que usamos todos Digamos Metro, va a ser la primera experiencia que todos vamos a tener con ese tipo de aplicaciones Si Windows 8 va a llegar a cambiar tu experiencia, para ti en dos años va a ser mucho más fácil esta experiencia y te va a gustar muchísimo más porque tu computador probablemente empiece a tener Windows 8 Y estas mismas aplicaciones que tienes en tu teléfono, esas notificaciones que ves ahí las vas a ver en tu escritorio Entonces todos tus ambientes van a estar conectados Este teléfono es pensado para usuarios finales, es un cambio de enfoque No es un teléfono para que operes en una empresa, es un teléfono para vos, es personal